Lo que se ha hecho ha sido adherir a la ley nacional, que fue recientemente sancionada, que está ahora en un proceso también de reglamentación, y además ha adherido a la ley provincial, que fue la que también hace una semana, semana y media, se aprobó en la provincia, y bueno, donde nosotros, porque ambas leyes, tanto la nacional como la provincial, inducen o explicitan que las provincias y municipios adhieran a este régimen. Entonces el municipio, en este caso, toma la bandera de justamente apoyar este tipo de iniciativas. La idea nuestra es que muchas de las empresas, posiblemente mineras o turísticas, las turísticas mucho más probable que se puedan instalar directamente en el departamento, seguramente, y así lo esperamos, pero aquellas empresas mineras, que obviamente la explotación principal la harán en la cordillera San Juanina, pero requieren de servicios y de oficinas, depósitos, centros logísticos, que se pueden instalar en el departamento de Río Badavia. Para toda esa infraestructura que se requiere instalar en el departamento de Río Badavia, o que ofrecemos, mejor dicho, que se instalen en el departamento de Río Badavia, es que le proponemos, entre otras cosas, estas ventajas de que aquellas empresas que adhieran a RIGI, en el departamento van a tener similares beneficios a los nacionales y provinciales a los nacionales y provinciales. La fe que viene a instalarse dentro de poco y permanentemente estamos teniendo contacto, información de empresas que vienen a invertir y que quieren sumarse a nuestro departamento. La verdad que sí, creo que es un beneficio y se le da la posibilidad a quienes vengan a invertir, de que en primer lugar no paguen derecho de construcción, que es un monto importante de una obra. En segundo lugar, van a tener los beneficios de eximirlos del derecho de habilitación, del derecho de comercio y de la tasa sobre inmuebles. También van a tener esos beneficios. Así que bueno, es de acompañar estas medidas que son tan trascendentales y tan importantes para la provincia. Río Badavia no se quiere quedar afuera de este acompañamiento y tomamos la aposta y la iniciativa... ¿Tiene que tener un monto determinado? Entiendo que es 200 inversiones, más de 200 millones de dólares. Bueno, nosotros acompañar con servicios, con mejoras continuas en distintas zonas del departamento que brinden consigo una mejor calidad de vida para la gente y mejores posibilidades para quienes quieren venir a invertir.